Hola mis amores, ¿cómo estáis? Yo estoy hoy súper súper emocionada Además de porque Oscar está aquí Oscar, hola Porque voy a hacer algo que yo Haba muchísimo tiempo queriendo hacer Y es mi cambio de look Y ponerme las californianas Rosas, yo ya las llevé Hace como cosa de cuatro años Y tiene que pasar una ambulancia Ahora Vino, vino Bueno, os dejo una foto por aquí De las californianas como las llevaba antes O sea, como hace cuatro años, de hecho A ti, tú no me conociste con las californianas rosas No Pues eso, hace mucho mucho tiempo Y me encantaron, ¿qué pasa? Que en ese momento No me las hicieron bien y además yo no sabía Que había que repasártelas y bueno, el caso que el color Se me fue súper súper rápido Y por eso fue por lo que no me decidí a hacérmelos otra vez ¿Qué pasa? Que ahora Me ha vuelto a dar el pedazo Y además de que conozco un montón de gente que lleva el pelo de color fantasía Y que si te lo vas repasando Va durando súper guay Así que me he decidido a hacerlo otra vez Además de que ya estaba un poquito cansada de mi pelo Porque llevo casi un año sin pisar la peluquería Y más o menos con el mismo pelo Sí que es cierto que el rubio me ha ido bajando cada vez más Porque sabéis que yo no llevo californianas O sea, que yo simplemente me dejé crecer el rubio Que lo llevaba antes todo el pelo Y ahora pues está como californianas Entonces pues yo creo que es buen momento Para hacerme este cambio Así que sin más dilación Nos vamos a la peluquería Y vosotros os venís conmigo Para ver todo el proceso ¡Vámonos! Y despedíos de mi pelo Rubito ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Y esto lo que hace es que me da luz a la cara y me gusta mucho porque sabéis que a mí me gusta mucho ser rubia y todo eso, pero tampoco considero que rubia desde arriba me quede muy bien. Así que bueno. Después me decoloró las puntas, ¿vale? Hasta aquí más o menos y como yo ya era rubita, o sea, yo ya tenía cosas rubias, lo que le dije es que me dejara una pequeña transición entre el moreno, que primero hubiese un poquito de rubio y después ya el rosa, porque me gustaba más como quedaba que directamente de oscuro a rosa. Y la verdad es que me encanta y estoy contentísima. Como ya sabéis, yo ya las llevé hace como unos cuatro años y yo tuve una muy mala experiencia y es que, por ejemplo, la primera vez que me duché se me quedaba el agua rosa, la espuma rosa, dejé la toalla super manchada, o sea, perdí un montón de color. Y ayer me duché, o sea, me lavé el pelo por primera vez y no me soltó absolutamente nada de color. De hecho, la espuma salió blanca, todo, no había nada, nada, nada rosa y la toalla siguió estando blanca, o sea, no me soltó nada de color y, o sea, yo me lo estoy viendo y veo que no he perdido nada de color. Así que estoy en ese aspecto súper, súper contenta. Y después, lo que me dio la peluquera, que es un amor, Susi, de verdad, os dejo todas sus redes sociales aquí abajo, tanto como su pelu, todo, todo, os lo dejo aquí abajo y su canal, que también tiene un canal aquí abajo, porque de verdad es una chica majísima. La peluquería está genial y lo hace, hace las cosas muy, muy bien. Y me dio esta mascarilla de aquí, que es rosa, o sea, es una mascarilla rosa y tiene tinte ya rosa dentro, incorporado. Que esto va muy bien para que no se te vaya perdiendo mucho el color, cuando tú ves que ya se te está yendo un poquito, porque es normal, los colores fantasía, cuando los lavados se van yendo, pues tú coges y te, además de que te nutre, porque es una mascarilla, te la dejas cinco o diez minutos y te devuelve un poco el color. Así que, jo, le tengo que dar muchísimas gracias por todo y por la mascarilla, porque es un detallazo increíble. Y nada, os voy a decir un poquito los cuidados básicos que me han dicho que hay que llevar para el pelo. O sea, tampoco os voy a dar consejos, porque aún no llevo mucho tiempo, pero sí que tengo pendiente, o sea, cuando ya lleve, pues, varios meses o así, hacer un vídeo hablando de todo, de mi experiencia, de cómo va, de trucos, de consejos y de ese tipo de cosas. Lo primero, he de decir que a mí cuando me puso, o sea, después de ponerme las mechas rosas, de colarme y todo eso, me cortó un poquito las puntas. Fue muy poquito, pero sí que me saneó bastante, porque yo ya tenía el pelo estropeado, pero tampoco se nota, en plan de largo, tampoco es que se note mucho. Y hay gente a la que se le estropea muchísimo el pelo, pero yo he de decir que tampoco es que se me haya estropeado mucho. Yo, de hecho, me lo noto sano. No sé si es porque me corto las puntas o no sé, pero vamos, que a mí no se me ha estropeado mucho ni mucho menos. Sí que es verdad que el primer día me notaba el pelo como raro, como si no fuese mío. Pero yo creo que era también por el color, porque, no sé, es extraño verte pelo roso, ¿sabes? Pero ahora ya, o sea, súper bien, súper bien, el pelo está súper, o sea, no está seco, no sé. Se ha quedado genial, genial, genial. Lo que sí que hay que hacer es ahora hidratárselo muchísimo con mascarillas, serum y, o, bueno, o aceites, que el serum y el aceite pues prácticamente es lo mismo. Y yo el que uso es uno de morocanoil, ¿de morocanoil? Sí, de morocanoil, que va muy, muy bien. Y la verdad que me hidrata bastante el pelo, y es que tiene brillo y todo, tiene brillo. Después también tenemos que llevar cuidados en el tema de planchas y secadores y todo esto. Lo que me dijo la peluquera es que intentara tanto planchármelo, secármelo lo menos posible. Sí que es cierto que yo estas mechitas siempre me las plancho porque no me gusta tenerlas como se me quedan del día a día. Y, bueno, el otro día pues ayer me hice un pelín de ricitos, pero vamos, que tampoco me hice nada. Pero vamos, que tiene razón que cuanto menos lo planchemos y menos le, o sea, lo sequemos, mejor. Pero eso para cabellos ceñidos y para cabellos normales. Y después un mini truco que me han dicho que va muy bien, para que no se pierda color, es ducharte, bueno, lavarte el pelo con el agua tibia o fría. A poder ser, a ver, en invierno obviamente no te vas a lavar el pelo con agua fría. Pero cuanto menos caliente esté el agua, mejor, porque al estar caliente lo que hace es abrir el algo, abre algo que hace que se te salga el color. O sea, no voy a usar términos específicos porque no tengo ni idea, pero, o sea, se va más rápido. Entonces, pues es mejor eso, con agua templadita, te lo lavas sin frotar mucho para tampoco ahí sacar el color a tope. Ni te lo secas así frotando, simplemente te pones la toallita así como, en plan, así. Y ya está. O sea, si es que es básico, o sea, tú tienes un color aquí, pues intenta que no se te vaya. Y nada chicos, hasta aquí mi experiencia poniéndome el pelo rosa, las puntas rosas. Estoy muy, muy, muy contenta y la verdad que os lo recomiendo. Yo estoy enamorada y vamos, quiero, quiero casarme con mi pelo. Y nada, ya os digo, si queréis que os haga un vídeo más adelante de mi experiencia ya con el tiempo, de trucos, consejos y ese tipo de cosas, pues decidmelo en los comentarios y yo estaré encantadísima de hacerlo más adelante, cuando sepa más. Decidme también por los comentarios si alguno de vosotros tenéis el pelo de color fantasía, o lo habéis tenido alguna vez, o de qué color lo tenéis y todo eso, que me hace mucha ilusión. Dadle like si os ha gustado, que a mí me hace súper, súper, súper feliz. Y nos vemos muy, muy, muy prontito en un próximo vídeo. Un besito muy fuerte. Adiós.